Esta serie de podcast Voces por la Infancia de UNICEF abordará temas relevantes y actuales sobre los derechos de la infancia, los problemas que les afectan y los avances que se han alcanzado en diferentes ámbitos. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo de la Unión Europea. Guatemala enfrenta una brecha digital muy difícil, solo el 20% de la población tiene acceso a Internet estable. Tal vez más del área urbana tienen esas capacidades, pero nos falta llevárselas a las del área rural. Entonces, si no sabemos protegernos, cualquier persona nos puede llamar, nos puede hablar con malas intenciones y podemos exponernos muchísimo más de lo que quisiéramos. Los niños pueden jugar un papel muy importante en la innovación y la tecnología. Ellos saben qué es lo que funciona mejor en su entorno y qué funciona mejor con ellos. Entonces, escucharlos es clave. Ana Isabel Interiano es oficial de innovación de UNICEF. Tiene una sólida trayectoria en estrategias de comunicación digital para promover la participación juvenil mediante redes sociales y tecnologías móviles. Cuenta con una maestría en educación y lidera proyectos innovadores, contribuyendo así al bienestar infantil. Me emociona muchísimo poder tener este tipo de podcast donde conversamos en Voces por la Infancia de UNICEF. Tratamos temas que son de suma importancia, pero más allá de eso, simplificamos este tipo de información para que todos en general nos podamos involucrar como país, comunidades y sociedades. Así que Ana Isabel, siéntete como en tu casa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me encantaría que comenzáramos hablando de tu experiencia y cómo llegaste a trabajar en la innovación tecnológica y sobre todo el desarrollo social. Ok. Sí, pues muchas gracias por tenerme acá en este espacio. Realmente feliz de hablar y compartir. Comencé a trabajar en todo el tema de innovación desde que estuve en UNICEF, ¿verdad? Empecé con un proyecto de comunicación y participación a través de redes sociales para jóvenes, llamado YouReport. Y poco a poco fui ampliando mi expertise en otras áreas, ¿verdad? Manejando ya proyectos un poco más grandes con ministerios, con entidad privada, ¿verdad? Y al momento pues ya estamos en una posición en la que veo un poco más el manejo de proyectos a nivel gerencial, viendo presupuestos, entre otras cosas, con un equipo, ¿verdad? Bueno, eres parte de la juventud en nuestro país. Tienes 30 años, pero comenzaste desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que te involucraste y decidiste entrar en este tema que podría llegar a ser muy controversial? Porque hay muchas personas a las que todavía les cuesta familiarizarse y no se han dado cuenta que la tecnología también puede ser un arma muy importante para poder avanzar en muchos aspectos de la vida. Sí, creo que parte de ser joven me ha dado como esa versatilidad de haber crecido con la tecnología y no tenerle tanto miedo, ¿verdad? Sé que las cosas van cambiando muy rápido, entonces me voy adaptando a cada una de las nuevas tendencias y eso es, a mi parecer, una ventaja, ¿verdad? También para mí algo como muy clave en el tema de la tecnología y de mi experiencia ha sido el poder resolver problemas. Dentro de mis estudios, para mí el poder resolver problemas, encontrar una solución al rompecabezas es algo que me motiva. Entonces, poder trabajar con innovación es encontrar esos puentes, esas soluciones alternativas a esos proyectos. Eso me gustó, encontrar puentes, porque de repente uno empieza a encontrar, pero en la parte de atrás, puertas de escape, salidas, cuando realmente no hay nada como venir y buscar puentes. Y si no hay puentes, ¿qué hacemos? Construimos. Construimos puentes y alejamos puentes a las generaciones que vienen en camino para que ellos puedan también avanzar. Quisiera que nos explicaras qué se puede entender por innovación tecnológica para el desarrollo social y por qué es tan importante en el contexto actual que vive en nuestro país Guatemala. Creo que la palabra clave acá es social, ¿verdad? La tecnología ya de por sí es innovación, es buscar nuevas herramientas, nuevos acercamientos a cómo resolver problemas, pero la parte social es la parte más desafiante. ¿Cómo podemos llegar a las comunidades, a los adolescentes, a las empresas locales para que con ellos construyamos algo que realmente funcione en ese contexto? Entonces, la tecnología o la innovación social es ver cómo podemos ir adaptando esas herramientas que ya están en el mercado a algo que funcione en un ecosistema local, ¿verdad? Ha sido fácil para ti y para los demás que están dentro de este medio, que podría ser a veces hasta un poco inalcanzable, porque hay muchos términos, sobre todo tecnológicos, que como tú decías, no solo se tiene miedo, sino que no se tiene la información clara de cómo pueden funcionar. ¿Ha sido difícil poder implementarlo en Guatemala? Creo que al principio sí, pero mucha gente le tiene miedo al cambio, miedo a usar nuevos aparatos, a nuevos procesos. Sin embargo, cuando ven que algo funciona, que hay resultados positivos, las puertas se abren y con los proyectos que hemos realizado se nos han ido abriendo más puertas y eso es algo muy bonito de ver cómo la gente ahora quiere aprender, cómo ya no da pena preguntarle a alguien más joven cómo funciona algo y tener como esa sinergia, ¿verdad?, entre los diferentes expertises. He tenido la oportunidad de viajar a varios departamentos del país y tener el acercamiento en las comunidades con guatemaltecos, guatemaltecas y muchos me dicen, Susana, la tecnología es para la gente de la capital. ¿Podrías hablarnos de cómo realmente, para que todos se den cuenta que no es de exclusividad para la capital, estas innovaciones y tecnologías han venido a ayudar a las comunidades vulnerables? Claro, sin ir muy lejos y sin ir a herramientas muy sofisticadas, podemos hablar de TikTok, ¿verdad? TikTok es una herramienta tecnológica, una aplicación que ahora, si lo vemos en el interior del país, hay adolescentes haciendo su propio contenido sobre lo que está pasando en sus comunidades, sobre los temas que a ellos les interesan, incluso en su propio idioma. Entonces, es algo tan fácil como subir un video a una plataforma digital, se está volviendo en una innovación y es una plataforma en la que los adolescentes ya no solo crean contenido de diversión, sino que ya es contenido de incidencia, ¿verdad?, de poder hacer un cambio para ellos, para su comunidad y hasta mensajes ocultos que entre ellos mismos pueden ir resonando. Y mira, ahora que tocas este tema de una red social como TikTok, también es importante ahí que nos demos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, no solo los que trabajamos en medios de comunicación, las personas que se hacen llamar influencers, los que somos creadores de contenido y también la sociedad en general, que ahora todos tienen y tenemos acceso a esta herramienta. Que el tipo de información que se dé realmente sea para incidir de forma positiva con noticias que le den un cambio a la comunidad o con información utilitaria que pueda ser aplicada. Eso es importante. Muy importante. Y es precisamente esas capacidades o esas habilidades que tenemos que formar y desarrollar que se van actualmente desarrollando con práctica. Pero qué diferente sería si alguien en la escuela o mi papá o mi mamá me enseña cómo detectar una noticia falsa, qué son esos patrones que tal vez pueden levantar banderas de peligro, ¿verdad? Entonces creo que ahora los adolescentes y jóvenes, tal vez más del área urbana, tienen esas capacidades, pero nos falta llevárselas a las del área rural. Y que también las diferentes organizaciones, medios de comunicación y todos los que están trabajando en los programas de desarrollo educativo, nutricional y por supuesto de apoyar a la niñez guatemalteca, podamos incluir este tipo de información que ellos puedan aplicar. ¿Qué características, desde tu punto de vista, deben tener los servicios tecnológicos para poder ser considerados verdaderamente inclusivos? Creo que algo muy importante de los servicios tecnológicos es que puedan ser diseñados para una persona en especial. Es decir, si yo voy a crear algo para un niño o para una niña, no lo puedo crear en una oficina sin nunca haber conocido cómo se comporta ese niño o qué hace, ¿verdad? Ir con las comunidades, ir con las personas a las que yo quiero que mi herramienta realmente beneficie es clave para co-construir una solución. Hablemos de los desafíos que siempre están presentes en la vida. Esto no es vivir de una manera plana. De repente estamos como tipo los oleajes, arriba, abajo. Y es ahí donde yo creo que en cualquier área de nuestra vida tenemos que aprender a manejar las mareas. No, nosotros, ¿verdad? Y poder estar actualizándonos y por supuesto administrando de una forma correcta lo que se nos presenta. Hablando de esto, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrentan la implementación de tecnologías innovadoras en el desarrollo social de nuestros niños y niñas en Guatemala? Creo que el principal es el acceso, ¿verdad? Mucha de la tecnología se queda en las áreas urbanas y llegar a esas comunidades más remotas es muy difícil por temas de infraestructura, por temas de costos, ¿verdad? Pero ver una solución alternativa es clave para poder llegar a esas poblaciones y también la de fortalecer esas habilidades, no solo de los beneficiarios que pueden ser niños o adolescentes, sino también de las personas alrededor. Explicarle a los padres cómo funciona esa tecnología, que ellos también se involucren y no digan al final, eso es algo que él va a usar. Yo no tengo nada que ver ahí, ¿verdad? No, tiene que haber como esa sinergia y colaboración de todas las partes involucradas. Eso, el involucramiento que es vital para padres, para cuidadores, porque no se trata solo de alimentar a los niños, de que vayan a la escuela a estudiar. También tenemos que estar nosotros interactuando con ellos constantemente, como hemos aprendido en varios podcasts de Voces por la Infancia de UNICEF. ¿Cuáles son los principales problemas que desde tu punto, desde tu puesto, has tenido que enfrentar para cambiarle el nombre y ponerlo en una forma más propositiva? ¿Los retos que se te han venido a la hora de implementar estas tecnologías en las comunidades más vulnerables? Bueno, el principal es que es nuevo, ¿verdad? Y algo que es nuevo, no sabes cómo va a reaccionar, no sabes qué resultados vas a tener. O si van a tener resistencia. Ajá. No hay un mapa escrito para el éxito. Entonces, es de ir adaptando en todo el proceso y muchas veces las autoridades o las personas esperamos que tengamos resultados rápidos y efectivos. Entonces, ir demostrando que aunque no podamos ver un cambio trascendental, no significa que el proyecto de la tecnología no esté funcionando, ¿verdad? Está acelerando algo, está cambiando las actitudes, está abriendo nuevas puertas, pero tal vez no tan evidentes como se quisiera, ¿verdad? Y la otra súper clave es esa resistencia al cambio. A veces la gente cree que está bien las cosas como están y traer algo nuevo es muy difícil de poderlas adaptar. Pero cuando ya ven cuál es el beneficio para su población, cómo realmente no es tan difícil usar la tecnología, lo van incorporando en su día a día. Gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, desde mi punto de vista, pienso que deberían de seguir realizando alianzas importantes para poder fortalecer estas tecnologías para el desarrollo social. ¿Qué opinas tú que estás en el medio y que estás trabajando en esto día con día? Creo que estamos en el momento exacto para apostarle a la tecnología para el desarrollo social. De hecho, tenemos ahorita muchas conversaciones sobre agenda digital, sobre leyes, reformas, porque realmente si vamos a hacer con una lupa a nuestro país sobre la tecnología y el ecosistema que hay, estamos todavía picando piedra. Entonces, ya tener estas conversaciones nos hace como ese llamado a que va a haber un salto bastante rápido y tener el apoyo de la entidad privada que está mil años luz adelante, que es la entidad pública, es clave porque ellos ya tienen esa ruta, ¿verdad? Y sobre todo el traer cooperantes internacionales, igual como otras experiencias de otros países, enriquece más lo que podemos llegar a hacer en Guatemala. Eso te quería preguntar porque muchas veces vamos remando y remando y nos encontramos con los mismos problemas y las situaciones o muros muy grandes y a veces olvidamos que también hay otros países que han empezado a implementar o que tienen proyectos importantes que podrían llegarse a replicar en Guatemala. ¿Esto es posible? Claro. ¿Y un ejemplo que nos pudieses dar de éxito? Un ejemplo de éxito podría ser incluso el trabajo que nosotros estamos haciendo acá. No es algo nuevo, es algo que ya empezó a hacerse sobre todo en África, ¿verdad? O sea, vieron el potencial de los teléfonos, tienen experiencias allá, tienen prácticas buenas que nosotros ya íbamos, no desde cero, no inventamos la rueda azucarada aquí, ¿verdad? No fue el, perdón, la bebida azucarada, sino que fue realmente... Bueno, la rueda también puede ser azucarada, le echas azúcar y ya tenés una rueda dulce. Sí, sino que realmente construimos algo en base a algo que ya había pasado, solo lo tropicalizamos y esa es otra de las ventajas de esas experiencias con la tecnología, de que todas son adaptables y todas se pueden modificar de acuerdo a lo que queremos. Mira, son adaptables siempre y cuando, era algo que tú decías, tengamos el conocimiento y nos demos el tiempo para llegar a estas comunidades desfavorecidas y entender y escuchar también un poco más de cuáles son sus necesidades y en qué nivel están de educación en cuanto al tema de tecnologías y digitalización. Claro, eso es clave, es el principal punto. Mucho de este trabajo, ¿verdad? No es tanto el desarrollo de los softwares o de la aplicación, porque eso ya está, sino esa planeación, ¿verdad? De ir a convencer, de ir a hablar, de ir a probar, de ir a testear y ver qué piensan todos para que ya luego podamos incorporar el sistema. Hablemos de esos proyectos específicos que yo sé que ya han logrado un impacto significativo en términos de servicios inclusivos y de mejor calidad de vida. Súper. Venimos hoy a contar las experiencias de Corazón Contento. Corazón Contento es un servicio de mensajería móvil que nosotros desarrollamos en el marco de este proyecto, ¿verdad? Y el principal objetivo es poder llevar mensajes a mamás y mujeres embarazadas en su idioma local. Parece algo muy fácil, porque nosotros también ya recibimos mensajes de texto, llamadas de bancos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos aprovechar ese tipo de acercamiento para llevar información que puede ayudar al desarrollo de los bebés? Por ejemplo, recuerda comer bien en tu primer mes de embarazo, o recuerda que es importante ir cuatro veces al servicio de salud. Somos, de alguna forma, el servicio de Corazón Contento es ese recordatorio a las mamás de poder llevar esa información. Como un asistente digital. Así es. Para que yo tenga el corazón contento. Ajá. ¿Hace cuánto aplicaron eso? Esto lo venimos aplicando desde hace tres años. Ah, sí. Y ya actualmente… Ya no alcancé yo. Ya tenemos más de 15,000 suscritas en este servicio. 15,000. ¿Y cuál es la respuesta? Dime, ¿qué te han dicho estas mujeres que ahora reciben este apoyo? Porque es que, nada, de mamá, de mujer incluso embarazada, estás en el trabajo de esposa. Bueno, si eres mamá soltera, igual te toca o estás trabajando. Y si hay más niños, pues bueno, aquí ocupado. Todo el día y cuando sientes se te olvidan esos detalles importantes. ¿Qué te han dicho ellas? La verdad, ellas nos han dicho que es una buena ayuda porque para tener esta información tenían antes que caminar hasta el servicio de salud. Y para que una enfermera les recordara eso. O llamar y que a veces no les contestaban, porque eso pasa. Ni siquiera llamar. No existe como ese cercamiente tan fácil en el interior. Entonces, este servicio es esa llamada, ¿verdad? De recuerda que tienes que hacer esto, ¿verdad? Y ha sido esa auxiliar para esas madres. Hablemos de las brechas porque existen. No solo generacionales, también en la parte educativa. ¿En qué regiones podemos encontrar recursos limitados en cuanto a la brecha tecnológica? En todas, creo yo. Realmente las únicas regiones tal vez que estamos muy familiarizadas con la tecnología es la ciudad, Guatemala. Y también Quetzaltenango podría ser. En el interior sí se está usando el teléfono móvil, sobre todo. Hay dos celulares por persona más o menos. Eso quiere decir que hay más celulares que Guatemala, o sea, en el país. Hay más celulares que personas, pero no tiene internet. Entonces, realmente las usas para llamar, las usas para textear. Le metes una tarjeta de recarga y manejas tu WhatsApp para toda la familia. No solo para ti, sino que para todos. Ahí no hay secretos. Ahí ven todo, todo el mundo mire todo lo que escriben. Y al final termina siendo como la computadora de la casa que tenemos ahora. Es lo más cercano a la tecnología. ¿Y tú crees que la tecnología podría venir a ayudar a cerrar esta brecha educativa en el país si es bien implementada? Claro, la tecnología, primero, que esté en el idioma de las personas es súper importante. Que sea accesible, que sea barata y que pueda responder a esas necesidades o a esas habilidades que ya tienen. Es clave porque precisamente no vamos a pedirles a alguien que termine un curso en Moodle si jamás han tocado una computadora, ¿verdad? Implementar este tipo de programas no es algo barato, tampoco es fácil, pero no imposible. ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad de este tipo de proyectos tecnológicos? En alianzas. Yo creo que esa es la clave. Realmente tener la alianza con sector privado, con sector público, con empresas locales es la clave para la sostenibilidad. Y eso ya existe en nuestro país. Sí, de hecho, muchas de las empresas están actualmente viendo cómo pueden llevar tecnología al interior para llevar más soluciones, que al final nos beneficia a todos el poder tener un país muchísimo más avanzado para traer más economía, ¿verdad? Y poder reforzar las opciones de venta que tenemos. Alguien por ahí me dijo que existía esta metodología de una tablet donde las personas llegan y que, bueno, muchas veces no podían ser atendidas porque tienen un idioma distinto y que era bastante complejo. Ahora existe y ustedes están trabajando este tema de esos programas de las tablets donde las personas pueden acceder de una forma muy simple y así tienen la traducción inmediata. Sí, de hecho, ese es nuestro segundo proyecto en este marco, es el Salud Inclusiva, que es precisamente tener tablets en los centros de salud que permitan ser esos traductores entre las poblaciones que hablan un idioma maya y los doctores que muchas veces hablan español. Entonces, esta tecnología nos evita tener una persona ahí que tenga que traducir y él se vuelve en ese traductor. Entonces, son dos programas, Salud Inclusiva y Corazón Contento. Así es. Ese me gustó, el de Corazón Contento. Además, el nombre también es muy bonito. Cuéntame, ¿cuáles son las tendencias futuras en innovación tecnológica para el desarrollo social? Y sobre todo, me gustaría ahondar en los cambios que podríamos esperar para los próximos años. Algo clave que tenemos que hacer en el país es la interoperabilidad. Actualmente, muchos de los ministerios están trabajando sus propios sistemas, proyectos aislados como Salud Inclusiva. No se pueden escalar a otros espacios porque no tenemos esa posibilidad de intercambiar datos, de intercambiar experiencias. Entonces, el tener un sistema digital propio del país que permita todo ese intercambio es lo primordial. Poder tener esa estructura para que, si yo estoy haciendo algo muy novedoso en el Ministerio de Ambiente, se pueda aplicar a los otros ministerios, por ejemplo, ¿verdad? Es como ese, esa, armar esa como red que pueda haber. Una red que tiene que estar en constante comunicación. ¿Estás de acuerdo? Porque muchas veces se pueden tener buenos proyectos, la inversión, pero si no nos acuerpamos entre todos, si no tenemos esa inteligencia, no solo de charlar, de instalar mesas técnicas, de hacer alianzas público-privadas, va a ser muy difícil que avancemos, sobre todo con la tecnología. No queremos que esta nos coma, ¿verdad? Necesitamos nosotros comernos al mundo por medio de las tecnologías. Y esto de la brecha de la educación yo creo que es vital en todo sentido. Además, la tecnología se puede utilizar no solo para educar, también para poder llevar información clave a las comunidades, para poder tener herramientas como esto de la tablet, que cualquier persona puede llegar de la comunidad, por muy recóndito el lugar que sea donde se dirigen a los diferentes centros de salud, puedan ser atendidos de la mejor manera y como se lo merecen. Sí, y de hecho este proyecto que desarrollamos de salud inclusiva, lo pensamos para las adolescentes, que eran las como más vulnerables, pero al llegar ya a evaluarlo, nos dimos cuenta que el mismo doctor lo usaba no solo para ellas, sino para poblaciones más altas, para hombres, para cualquier persona que necesitara ese asistente. Entonces, al final, tiene un mayor alcance y un mayor beneficio a la comunidad. Hablemos un poco más de esos proyectos de innovación que han logrado implementar y que llevan a cabo desde hace ya varios días. Claro, pues contarte que actualmente estamos en la evaluación de ambos proyectos, ¿verdad? El proyecto de Corazón Contento y Salud Inclusiva nacen por dos problemáticas puntuales, la de embarazos adolescentes y la de desnutrición crónica. Sabemos que cuando un adolescente está en una situación de desnutrición y queda embarazada, ese bebé va a tener todavía más dificultad para sobrellevar esa desnutrición. Entonces, el poder llevar a los adolescentes a los servicios de salud, darles consejos de cuidado, tanto para su propio desarrollo como en el caso de las que ya están en una situación de embarazo, el cuidado de su bebé es muy importante y son poblaciones difíciles de acceder porque el embarazo adolescente todavía es tabú en nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas veces estos embarazos adolescentes pueden ser no oficiales, no dentro de un matrimonio y por supuesto que las familias no las llevan a los servicios de salud. Entonces, llegar a esas niñas es más difícil. Bueno, y lo más duro también con este tema, porque no es edad en la que ellas deberían de estar embarazadas, pero han sido vulneradas en sus derechos y muchas de ellas no solo violentadas físicamente, también emocionalmente. Algunas lo llevan en secreto, ni siquiera lo han dicho. Creo que este tipo de programas es de vital importancia porque ellas por medio de su celular pueden tener esa información en lo que son acompañadas para dar la noticia y para que sean también abordadas de una manera integral porque no se trata solamente de llevar a un buen término el embarazo. Recordemos que son niñas que puede estar su cuerpo, y no todas, ¿verdad? Porque una niña de 14 años su cuerpo no está listo para dar a luz. Pero que hay que darles el acompañamiento psicológico y creo que la tecnología puede y debe jugar un papel importante si es bien implementado. Qué bueno que están llevando a cabo estos proyectos de innovación. ¿Y quiénes estuvieron involucrados en el diseño y la implementación? Creo que eso fue una experiencia muy enriquecedora porque se involucró tanto el Ministerio de Salud para ambos proyectos como la Academia de Lenguas Mayas. Entonces aquí teníamos una parte de pertinencia cultural que nos permitía tener ese puente con las comunidades, ¿verdad? Y el rector en el área de salud, que es el ministerio, por supuesto, que nos podía orientar sobre qué tipo de procesos actualmente ya se dan dentro de los centros de salud para no tener que cambiar todo radicalmente. Entonces... Sí, tiene que ser una forma paulatina para que no sea tan radical. Así es. Y se aprenda también. Fue precisamente con el Ministerio de Salud lo que hicimos fue crear 150 mensajes para el tema de corazón contento que están programados de acuerdo al ciclo de embarazo. Entonces tú empiezas a recibir mensajes en el primer mes y se va cambiando de acuerdo a la necesidad de la mamá, ¿verdad? Hasta que el niño tiene seis años. Entonces realmente vas a recibir mensajes todo. Tu embarazo y los primeros tres años del niño o la niña. Y para el tema de salud inclusiva, lo que hicimos fue ir a los centros de salud, ver cuál es el protocolo de atención. Guatemala tiene un protocolo de atención diferenciado para adolescentes en el tema de atención médica en el que se trata precisamente esos temas de salud mental, salud reproductiva, ¿verdad? Que muchas de las niñas les da pena preguntar. Entonces es parte de este protocolo tratar de abordar y hablar de eso independientemente de estés o no embarazada, ¿verdad? Y lo transformamos a este traductor digital para que él continuara usando el mismo protocolo, los mismos instrumentos y el traductor solo permitirá esa comunicación. Con ese tiempo en el cual han venido implementando estos dos proyectos de corazón contento y también de la inclusión en cuanto a votar esta barrera idiomática que muchas veces nos separa, pero que en este caso ya utilizando la tecnología puede hacer la diferencia, ¿cómo ha venido a ayudar a acelerar los resultados que se fijaron o los objetivos durante la planeación de estos dos programas? La tecnología para nosotros en UNICEF es un acelerador, le decimos nosotros. Entonces, de por sí, el implementar estos proyectos puede que no tenga un gran impacto, pero cuando están dentro de estrategias nacionales, cuando acompañan otro tipo de estrategias más grandes, pueden acelerar esos resultados. Por ejemplo, corazón contento es parte de un auxiliar de la estrategia de cambio social y de comportamiento que lleva a todos esos mensajes que están dentro de la gran cruzada por la nutrición, a radio, a talleres y ahora también a celular, gracias a corazón contento, ¿verdad? Entonces, realmente vamos a poder ver el impacto que ha tenido cuando evaluamos toda la estrategia. Y en el caso de salud inclusiva, beneficia al plan estratégico nacional para la prevención de embarazo, específicamente al desarrollar servicios de salud diferenciados para las adolescentes. Entonces, cuando hagamos una evaluación como país de todos estos resultados, podemos ver realmente, ¿sirvió más mandar mensajes o sirvió más tener estas tabletas en los centros de salud? Yo pienso que seguramente los resultados van a ser positivos. Ya para finalizar, desde tu experiencia, ¿estas innovaciones cambian vidas? Sí, por supuesto que cambian vidas. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al interior a evaluar el tema de salud inclusiva y conocimos a Reina. Ella es una adolescente que estaba acompañándonos, probando el sistema y nos decía, qué bonito que haya ahora una herramienta que habla mi idioma en el centro de salud. Puedo venir sola. Ese es el primer cambio para mí. Muchas de las adolescentes del interior cuando van a los servicios médicos van con un hombre, ya sea su papá o su esposo o un novio, que es el que habla por ellas. Entonces, el ir sola y poder hablar con el doctor ya es un cambio gigante para mí. Mira, a mí eso me emociona y me gusta porque sé que esa es una anécdota que tú tienes y que te llena el corazón porque sabes que va más allá del trabajo técnico, de todo lo que has aprendido académicamente para ver los resultados traducidos traducidos en una parte humana porque nuestras niñas nos necesitan. Y también con la implementación de la tecnología, te felicito. Qué lindo, qué lindo que puedes poner tu talento al servicio de nuestras niñas y niños, porque aquí no se trata solamente de ser las voces, también se trata de ser esos brazos, esas piernas, esa tecnología que necesitan. Esos puentes. Esos puentes, sí. Me quedo con esos puentes. ¿Cómo quisieras ver en 10 años a la infancia guatemalteca en cuanto a la innovación y tecnología? Creo que algo que yo quisiera ver es que todos tengamos acceso a la misma tecnología, ya sea tal vez no de la misma forma, pero sí a la misma tecnología, que todos podamos estudiar en una computadora o desde el celular, que todos conozcamos el internet, el WhatsApp, el TikTok, y que ya decidamos dónde queremos utilizar estas tecnologías. Ana Isabel, una charla muy nutrida contigo. Te lo agradezco muchísimo. Espero que sigamos en contacto para abrir estas puertas a los puentes que ustedes ya están poniendo a disposición de los niños y niñas. Gracias, gracias. Muy feliz de haber compartido contigo también. Y contentos nos despedimos. Voces por la Infancia de UNICEF tendrá una próxima edición. No se la pierdan. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de UNICEF y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.